A unos cuantos días de renovarse la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, tanto Miguel Ángel Chávez como Antonio Plaza destacaron la importancia que tiene el sector juvenil en este proceso interno. Y me entusiasma ver que como resultado de los jóvenes nos da la oportunidad de presentar esta cara y este rostro fresco a los ciudadanos. Creo que eso es lo que en Michoacán los ciudadanos están esperando, una cara distinta, liderazgos frescos, jóvenes entusiastas, comprometidos con Michoacán. Y me parece que para Acción Nacional por supuesto insistiría, es un tema de reencuentro con las buenas prácticas. Y el hecho de que podamos tener una agenda unificada, consensada, con los principales interesados en este tema que son los propios jóvenes, pues es sin duda motivo de celebración, no solamente por la calidad de las propuestas que sin duda suscribo, sino por la calidad del ejercicio. En este proceso, a decirte la actual dirigente, se cuidaron todos los detalles para tener una jornada inmaculada. Ha sido una postura de propuesta básicamente, de contacto con los consejeros que obviamente es el trabajo político más importante, pero de seguir una ruta institucional muy clara, una ruta normativa, estatutaria, que hemos respetado puntualmente paso por paso. Y creo que lo que esperamos es eso. El próximo sábado hay todo un procedimiento para la elección de jefe estatal. Estamos teniendo pláticas con los candidatos o sus representantes para cuidar todos los detalles, tanto formales como que no están contemplados en la misma convocatoria y reglamentos, para tratar de tener un proceso netamente democrático, inmaculado. Por lo expuesto, confía que no habrá impugnaciones. No, bueno, yo no soy brujo, pero yo espero que no, por lo que vamos hasta ahorita estoy percibiendo que no la va a ver, sin embargo, ese sería un buen deseo y estamos cuidando paso por paso para que no sea así. Este sábado se definirá entre los dos quién será el dirigente estatal. Informa para Noticieros Nuestra Visión, Patricia Torres.